Esta es una historia de como me enredo yo entre la bola y correteo la bolsa Mucho me ha costado para levantarme y ahora voy ganando No cambio de línea, sigo trabajando que pocos quedaron Veinticuatro horas, veinticuatro horas, sé lo que vieron, para de esta voz La rena de hermano y la tatuada, un duro no se encarga No accedo el problema, el tiempo es que me encuentro y lo tiene grabado Como Paul le dice las cosas, no tiene la pera, pero tiene huevo, para de pelear Soy de sangre brava, nacido a quien sabe, la mente a la pierna Ves que tengo hermana, sigo peleando y aquí no paramos Pasaron dos años, fuimos progresando, veinticuatro horas Para el otro lado, sigo trabajando que me están buscando por los caballos Hasta mucho estresos tomando riesgos para superarnos El equipo que traigo, son todos de arranque y no tienen miedo para enfrentarnos Cuidado de tus pasos, pero voy ganando, te voy alcanzando Deje de lo que te envía, que yo lo haría y ahora va la mía Vamos avanzando Quienes me temerlos, pero fuera nada, somos brincados Tengo esta tecla, sigo alrededor, andando en mis manos Tanto en mi espalda, sigo retirando junto a mis hermanos Tienes algo importado Traigo la camisa, no pienso quitarlo, yo tengo mis manos Son muchos hermanos que los he matado, con los abalazos Pegar en la muerte y mandar a la suerte y que salen más fuertes Y yo te voy alcanzando Y yo estoy contando, y yo estoy contando Lo que hago adiante Tengo yo armando, y se lo haría, nunca mis hermanos La acción a un lado, y te estoy buscando que el plomo les traigo Pura cristalina Pura vitamina, metan fentamina No te detente, sabes que los traigo Andeo al barrio, si quieres paso La acción a un llamado, está demordado Paso desmordado Sigo escalando Y sigo vengando No toco a mi raza No toco a mi raza